Lamento terriblemente que la ONG Cuatro Patas haya salido en esta forma. Creo que seguramente habrá habido algún error de interpretación en estas cuestiones que a veces ocurren, Merlo es muy grande. De hecho, en muchas cuestiones trabajamos juntos con la organización civil Cuatro Patas. De hecho, nosotros reservamos lugares para la misma organización para realizar castraciones dentro de nuestro centro de antropozonosis. Y Merlo, por supuesto, a través de su Secretaría de Salud, trabaja con otras organizaciones, no solamente de Merlo, sino fuera de Merlo, en el tema de las castraciones, fundamentalmente de los animalitos domésticos. Así que nos preocupa un poco, pero la verdad quiero transmitir absoluta tranquilidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las castraciones. Y si hubo alguna dificultad o un error de interpretación, esperemos que no vuelva a repetirse. Pero creo que hay que darle importancia fundamental a la difusión de la utilidad, que es la de no reproducir animales que no tengan un lugar donde estar en el futuro. Así que compartimos totalmente el trabajo que realizan la gente de la organización Cuatro Patas. Y vuelvo a repetir, si hubo este inconveniente, habrá que subsanarlo y no hay ningún inconveniente. Al contrario, hace muchos años que estamos trabajando en Merlo en el tema de las castraciones.